Es el susto que se llevó uno de los candidatos a las presidenciales que se celebran hoy en Ecuador. Fue un tiroteo fortuito cerca de donde estaba desayunando. Este susto muestra ese clima de miedo, de inseguridad que marca esta jornada electoral después del asesinato de uno de los candidatos en la campaña. Beatriz Vianio Quito. Beatriz Vianio Quito. Beatriz Vianio Quito.